¿Qué es la calculadora? Para hacerla trabajar, porque nuestra mente trabaja como una calculadora. Ustedes tienen toda la capacidad de poder hacerlo, solamente que requieren práctica. Práctica y hallar la metodología, hallar la, ¿cómo se llama? En la memoria, pactar los números, hacer los canjes rápidamente. Y si ustedes practican y practican y practican, todas estas cosas que yo les estoy dando, ustedes van a practicar y ustedes van a tener agilidad para sumar mentalmente. ¿No? ¿Se acuerdan cuando yo les decía, chicos, ¿cuánto es 10 más 5? 10 más 5 es 15. 15, sí. No me vamos a hacer la calculadora de 10, facilito. En la mente, 10 más 5 es 15. Ahora yo les digo, 10 más 10 más 20. 10 más 10 más 20 es 40. 40, 40. Porque ya ustedes ya están sumando por decenas. Y si yo les digo, 10 más 10 más 20 más 15. 50. 50. 50. 50. 55. 55. 55. 55. A eso, a ese 40 que dijo este Danielita, le aumenta 15. El hecho es que ya recepcionaron y le aumentan el 15. ¿No? Así. Y yo les prometí pasarles esas mentes, de los niños mentes que se parecen a la calculadora. ¿Ya? Les prometí pasar, esos niños son inmábiles. Han practicado tanto una técnica, una técnica, y yo no conozco esa técnica, un ingeniero les ha practicado a estos niños. Y estos niños, y estos niños se han convertido en campeones mundiales. Ahora lo van a ver, campeones. ¿Por qué? Porque en su mente, rapidito, suma. ¿Van a verlo? ¿Quieren verlo? La que ahorita les voy a mostrar. La temática que es, hoy día les vas a poner un video. Este es el Génesis, ese es, el que les estoy poniendo ahorita. Los niños con mentes brillantes. Niños con mentes brillantes. ¿Qué? ¿Cuál es la multiplicación? Facilito. ¿Estamos? Todavía no hemos entrado a la multiplicación. Es que mi mamá dice que ya hemos entrado en la tabla de 10. Yo también, yo he entrado a la tabla de 10. Si ustedes están practicando ahorita las tablas, bueno, me parece muy bien. Si ustedes están entrando a practicar las tablas, estaría muy bien. Como Gabriela, Gabrielita yo está practicando las tablas. Sí, ya me ves. ¿Quién tiene tele de 10? Josecito, todavía no te veo, mi amor. Es que estamos, ahorita vamos a poner un video. 6, menos 5, 1, ya. 3, 6, menos 5, 1, ya. 5. Madres. Perdón. A ver, otra vez. 6, 22, 1, menos 9, ya. 2, 20. Vamos 1 a 1. ¿Qué les parece? Porque ustedes, bueno. Porque me puede dar un infarto. Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti. Yo te presento en este momento a dos personas que no son genios, no son superdotados, ni son extraterrestres. Simplemente tienen una forma diferente y mucho, muy eficaz, de aprender las matemáticas, de aprender a calcular. Ellos son Gerardo y Crista. Es una disciplina que utiliza el abaco japonés como una herramienta para desarrollar... La mente de los niños. Es el abaco físicamente y después hacen una transición a un abaco. Y eso es un ejercicio muy poderoso de estimulación cerebral. Nuestro público va a ver a Crista y a Gerardo, bien, haciendo, moviendo sus manos, bien, en el aire. Esto es simplemente un apoyo para ellos, para manipular la imagen mental del abaco. Muy bien. 6, 2, menos 2, 3, ya. 9. 9. No puede ser. 6, 2, 1, menos 2, ya. 7. 7. Bien. No, tú estás haciendo trampa. No, no es cierto. Y sí. No, 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 no es cierto. 6, 2, 1, menos 5, ya. 4. Perfecto. Siguiente. 2. 9, menos 3, 2, menos 1, ya. 7. 5, 13, 12, 8, ya. 38. 38. Muy bien. 18, 2, 35, 5, ya. 6, 7, 8. Espectacular. Bien. Espectacular es la palabra. 54, 27, menos 20, 3, ya. 64. 64. Es correcto. 18, 2, 35, 5, ya. ¿Lista? 60. Eres increíble. 93, 4, menos 15, 11, ya. 93. 90. ¿Listo? Bien. A ver, tanto Gerardo como Crista compiten contra 400 niños mexicanos muy capaces y ganan el derecho a competir en el torneo internacional de Manila-Filipinas y sacan primero y segundo lugar respectivamente. Los poblanos, a sus nueve años los dos, destacan en algo que los mexicanos no solemos destacar. Y la impulsando en todo aquello que permita que ella sea una mejor persona día a día. Esta tarjeta lo que muestra es una multiplicación de dos dígitos, 44 por 4. Bien. Aquí está contenido el resultado, que es 176. A ver. 345. 63 por 6. 378. 378. Ahí lo estamos viendo bien, ¿verdad, Mariana? 45 por 9. 405. Sorprendente. A ver, Crista, esta operación. 714 por 3. 2,142. 321 por 8. 2,568. Yo puedo creerlo, ¿verdad? 2,568. Menos 3, menos 3, menos 3, 2, menos 5, 1, 2, ya. Estos niños son mejor que la que les daba ahora. Dos resultados simultáneos. 2,9, 7, menos 8, menos 3, 7, 1, menos 3. 4, 5. 4, 5, 6, 7, 1, más. Vamos con estas dos. 5, 4, 2, menos 3, 2, 2, menos 2, 1, ya. 7, 4. 7, 4. Correcto. Las habilidades tanto de Gerardo como de Crista son sorprendentes. No son niños superdotados, no son genios, sino solamente tienen una manera diferente de asimilar las matemáticas. Mientras te quedas pensando si se equivocaron en la operación o no, tú y yo nos vemos en la próxima. ¿Se sienten superdotados niños genios o personas comunes y corrientes? 8, 5, 5, 6, 6, 7, 1, ya. 7, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 7, 9, 10, 7, 9, 9, 10. ¿Nosotros dos? Ni lo puedo creer, ni lo puedo creer. Eso fue papita para ellos. Papita, papita, papayita está en el barrio. Papita, comida. Entonces ya vieron el vivo. Estos vivientes, si no son niños, son niños superdotados. Son niños normales, como nosotros. Pero lo único que su mente va a amagizar su mente para las operaciones. Y eso es la práctica, chicos. La práctica. Si ustedes comienzan a sumar así 5 más 5, más 10, menos 2, más 3, menos 4. Van sumando y restando. Van haciendo trabajar a su mente. Eso es lo que se quiere. Pero tienen que hacer la práctica y con alguien, con alguna persona, con la venita o con su papá, para que les pueda ayudar. Pero tienen que trabajar a su mente. Son niños normales, comunes, igual que nosotros. No puedes hacer unas preguntas como antes que nos dijiste. Es que a 10, a 10, así, nos podemos hacer. Un ratito. Es que yo ahorita tenemos que trabajar en el libro de matemáticas. Y yo se le pone de la cámara con él. Yo lo que le dije fue ponerles a este video de esas fentes brillantes de que niños que se parecen a la calculadora, ¿no? Porque pueden dar una respuesta rápida, así mucho más rápida que la calculadora. Pero todo está en la práctica. Ustedes tienen una mente como la calculadora. Pero pueden gestionarlo, pueden hacerlo. Pero su mente, en sus mentes, ustedes tienen esa capacidad. Sino que hay que ejercitarla. Ejitos, tenemos que entrar a la clase. Y es que yo ahorita, mira, ahorita voy a hacer las preguntas, pero de lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos trabajado, lo hemos trabajado. Niños. ¿Cale, está tu presente, hijo? Sí, siempre. ¿Cale? ¿Cale, presente? Ah, ya, mi amor. Muy bien. Bienvenido, José. Chicos, démosle la bienvenida a José. Démosle la bienvenida a José. Aplausos para José. Aplausos para José. Bien, hijito. Me da mucho gusto de que ahora todos te podamos ver. Y podamos, este, reto nuestro y puedas participar junto con nosotros. Lo has estado haciendo. Has estado participando, pero no solo ahí. Solo tenía que prender la cámara. Te felicito, hijo. Te felicito. Felicito a tus padres. Felicito a tus padres por el esfuerzo que han hecho para que tú te sientas bien. Y puedas trabajar con tus amiguitos. Excelente. Sí, me dice una cosita. Sí, José. Recuerda que en el, había una vez que era mi cumpleaños. Ajá. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Antes. Ya pasó. Ya pasaron muchos años. Ya, hijito. Ya, pero ya. Pero yo pensé si podemos, cuando se acabe el virus, podemos festejarlo. Ay, ya, mi cielo. Quiere festejar su cumpleaños con ustedes cuando se acabe el virus, hijito. Cuando ya pase todo este problema del coronavirus. Ya, ya por fin. Ya no puedo esperar. Ya creo que yo pasé el... Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a micrófonos y empezamos la clase. Cuando yo llame a algún niño. Que no fueran reines que estarían entrando a la montaña. Por favor, ya no sé. Estamos muy bien. Vamos a empezar, hijito. Ya, vamos a empezar. Niños, atentos, por favor. No, no, suje. Su libro, la página 136. Voy a poner la página 136. Ya, vamos a ir llamando lista, por lista, porque es autoevaluación. Si esto es una autoevaluación, voy a ir viendo de acuerdo a la lista. Ya, a ver. Si no contesta rápido un niño, voy a tener que llamar a otro niño. Ya, no se molesten. Y se corre para el final el niño que no contestó rápido. ¿Está bien? Ni tampoco lloren. Ni tampoco lloren. No, ellos no lloran, cielo. Ya no lloran, ya. Así por eso no. Bien. Vamos a tratar de contestar rápidamente la pregunta. A ver. Altamirano Porras. Si no contesta, si no dice presente. Altamirano Porras. Lo cambio para el niño del final. A Jassiel. Altamirano Porras. Linis. A ver, muy bien. Alejandro. ¿Qué número vendría a representar esa figura, los primeros cajoncitos que ves allí en el número? ¿Qué número es? ¿Te refieres al medio? Al primero. Al. ¿Dónde están los cien? Sí. ¿Dónde están las centenas? Cuatrocientos. Cuatrocientos. Muy bien, Alejandro. Perfecto. Alejandro, y si yo te digo, te voy a decir una cifra y me lo dices, ¿ah? Me dices qué número es. Escúchame. Siete centenas, dos decenas, una unidad. ¿Qué número es? Siete centenas, dos decenas, una unidad. Siete centenas, dos decenas, una unidad. Tiago. Sí, es la página central. Setenta, veintiuno. Ya. Siete centenas, cuando digo siete centenas, viene a ser qué? ¿Siete? Setecientos veintiuno. Muy bien. Una más para ponerte veinte, ¿sí? Pero atenta, atento, atento. Sí. Cuatro centenas, cero decenas, tres unidades. ¿Qué es la actividad? ¿Uno o dos? Uno, hijito, uno. Cuatro centenas. Trescientos uno. Trescientos uno. Ya, te dije cuatro centenas. Trescientos cuatro. Es que no está. No, has dicho, has dicho cuatro. Ya se está. Cuatro, yo te he dicho cuatro. Es José que está hablando, es José. Ah, no. Josecito, por favor, no participes tú, mi amor. Le estoy preguntando a Altamirano, a Alejandro, ¿ya? Por favor. Yo pregunto, haz una pregunta que no está. Que no está, ¿qué? ¿Qué estoy, José? El libro es el número uno, la página ciento treinta y seis. Seguro está en el libro número dos. No, mi amor. El libro número dos lo vamos a hacer después. Estamos en el libro número uno. Bueno, terminemos el libro número uno, ¿verdad? Ya, facilito. Silencio, sí, mi cielo. Sí, así es. Ya. Quiero terminar con Altamirano. Alejandrito, te dije cuatro centenas. Dímelo de nuevo, hijito, que no entendí bien. Cuatro centenas. Cero decenas. Trescientos, creo que trescientos cuatro. Perdón, escúchame primero, Alejandrito. Escúchame primero. Cuatro centenas. Cero decenas. Una unidad. Cuatro. ¿Trescientos uno? Eso, muy bien. Eso, quería que te des cuenta, mi cielo. Ya, muy bien, Alejandro. Excelente. Continúa el último de la lista. Jassiel. Jassiel, el último de la lista. Ya. Dime, por favor, la siguiente cifra que ves allí. ¿Qué número es? Vayan completando los demás en su libro lo que estamos trabajando. Jassiel, dime qué número es. Esas cajitas con las pelotas, con las pelotitas. Ah, no, son chompas. Las chompitas. ¿Qué cantidad de chompas hay en cada caja? A ver, respóndeme. Es así. ¿Qué número cuánto es, Liz? Te he dicho, Jassiel, por favor, y si no puedes... ¿Cuatrocientos veinte? Bien. Ahora, eso lo pueden ir completando en su libro. Ahora, Jassiel, dime esta cifra. ¿Qué cifra es? Si me respondes rápido, yo sé que tú puedes contestar rápidamente estas cifras. Te estoy evaluando. Dime. A ver, escucha. Siete centenas, cero decenas, tres unidades. ¿Qué número es? Sietecientos trece. Perfecto, muy bien. Una más. Cuatro decenas... Jassielito, escucha. Te lo estoy diciendo en desorden. Cuatro decenas, una centena, cero unidades. Siete veinte. Cuatro decenas, una centena, cero unidades. Siete veinte. Digo ciento... 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 ¿Cómo se llama? Cuatro decenas. Ciento... ¿Cómo se llama ese número? Cuatro decenas. Ciento cuarenta. Ciento cuarenta. Muy bien. Pero lo que ustedes pueden hacer cuando yo les voy haciendo su orden, ustedes van colocando los números en una hojita de papel coloquen los números de acuerdo al orden. Y yo les digo, yo puedo empezar por las unidades. A ver, a Mía. Sí, no era difícil. A ver, Jassiel. Una para que Mía se vaya preparando. Porque Mía viene después. Jassiel, si yo te digo, tres unidades, ¿ya? Tú andas poniendo en un papelito, al final el número tres. Tres unidades, cuatro centenas, cero decenas. ¿Qué número es? Tres unidades, cuatro centenas, cero decenas. Cuatrocientos, cuatrocientos, seis. Tres unidades, dije, ah, no, dije seis. Tres. ¿Qué, dos, tres? Cuatrocientos, tres sería, porque te dije tres unidades, no seis. Muy bien, la cosa es que me lo has dicho correctamente, si no te escuchaste mal el número tres por el seis. Bien, Jassiel, hagan, trabajen ustedes con un lapicito, pueden trabajar los números, o si no, mentalmente me pueden responder si saben la ubicación de los números, la ubicación. Bien, ya te dije, Jassielito, ahora sí, ya participaste. Vamos a hacer que Mía participe. Mía, corazón. Mía, ¿qué número es el que está abajo? Ustedes vayan completando los demás en su libro. Mía, ¿el número que está debajo? Esos cajoncitos, uno sobre otro, mira cuántas centenas hay y cuántas decenas hay. Seiscientos veinticinco. Muy bien, Mía, seiscientos veinticinco botellas, excelente. Y acá lo han descompuesto, seiscientos más veinte más cinco, ¿no? Y acá, ¿cómo han puesto arriba? Miren cómo lo han puesto, seis centenas, dos decenas, cinco unidades. Igual es lo que tienen que colocar arriba. Chicos, ya voy a cambiar la página. Espero que hayan completado todo. ¿Ya? Bien. Génesis, todavía no te toca, mi cielo. Ya te voy a llamar. Ya te voy a llamar, Génesis, un ratito. Mía, por favor, respóndeme a esta pregunta. Mía. Mía, ya. Escucha, corazoncito, escucha. Tres centenas, cero unidades. Te estoy diciendo que en desorden, ¿ah? Tres centenas, cero unidades, cuatro decenas. ¿Qué número es? Trecientos cuarenta. Perfecto, muy bien, mía. A ver, una más, una más. Escúchame bien. Tres decenas. Ahora estoy empezando por las decenas. Tres decenas. Cinco centenas. Dos unidades. ¿Qué número es? Cinientos treinta y dos. Excelente, qué bien, mía. Te felicito. Muy bien, gracias. Gracias, mía. Ahora pasamos a Abigail. Paso a la siguiente página. ¿Tres mes? Abigail, corazoncito. A ver, vamos a ver en la siguiente página lo que está haciendo este niño. Este niño dice, la cantidad de juguetes se aproxima a dos centenas. La cantidad de juguetes se aproxima a dos centenas. ¿Cuál de estos números se aproxima a dos centenas? ¿278, 185 o 140? ¿Cuál de estos tres? ¿Estás mirando la pantalla, corazón? 185. ¡Claro! Muy bien. 185 se aproxima a dos centenas. Bien. Ahora te digo otra cifra. Como les estaba diciendo a los niños. Por favor. Atenta. Tres unidades. Cinco centenas. Cero decenas. ¿Qué número es, corazoncito? ¿Me dijiste unidades tres? Sí. Tres unidades. Cinco centenas. Muy bien. Cinco centenas. Cinco centenas. Excelente. Una más. Una centena. Cero decenas. Cuatro unidades. Seis. Una centena. Cero decenas. Cuatro unidades. Ciento cuatro. Ciento cuatro. Ciento cuatro. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Abigail. Bien. Ahora le toca a Abril. 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 Luego se va preparando Villajulca. ¿Ya? Abril. Dime, corazón. La cantidad de cuadernos. Lo que está hablando esta niña es, la cantidad de cuadernos se aproxima a tres centenas. ¿Cuál de estos números se aproxima a tres centenas? 312, 356 o 390. 312. 312. Bien. Está más cerca a 300, ¿no es cierto? A tres centenas. Bien. Muy bien, Abril. Abril. Ahora dime esta cifra. Dime esta cifra. Escucha bien. Cero, perdón. Tres centenas. ¿Ya? Tres centenas. Cero decenas. Cuatro unidades. 304. Bien. Otro. Otro. Tres centenas. Dos decenas. Una unidad. Siete centenas. 721. Excelente. Tres centenas. Tres centenas. Tres centenas. Tres centenas. Tres centenas. Tres centenas. Sí lo veo a mí. Después de Antonella se va preparando. ¿Puedes acercarnos la hoja? ¿Quieres que te acerquen la hoja? Pero es que yo quiero que trabajen ustedes solitos. No quiero que estén copiando. Quiero que trabajen solitos. A ver, vayan trabajando solitos. Traten de hacerlo solitos, chicos. ¿Ya? Bien. Ya. Antonella. Mira el gráfico de corazón. Aquí hay un gráfico. Y acá dice, observe el gráfico de barras que muestra la cantidad de niños y niñas de cada sección. ¿Qué colaboraron en la campaña? Luego, aquí tenemos la sección. Nuestra sección, chicos, está de color verde. Segundo A está de color verde. Segundo B está de color celeste y parece que nos lo está ganando, ¿no? Y segundo C. A ver, Ansonelita, dime, ¿en qué sección dice hay más niños y niñas? En segundo B. Claro, ya dije, no, mira. Solamente mirando la barrita que creció hasta 27, ¿hasta dónde creció? Hasta 27. Muy bien. ¿Quiere decir que hay cuántos niños en ese salón? 27 niños. 27 niños. Y en el otro salón, a ver, dime, ¿en qué salón hay menos cantidad de niños? ¿En qué salón hay menos cantidad de niños? Menos cantidad. Ajá. Menos cantidad de niños, porque ya se supone que estamos hablando, estamos hablando de tres salones. Y aquí tú ves los tamaños. Ahora tú ves, dime, ¿en qué salón hay menos cantidad de niños? Ya encontramos que según lo ves, nos gana. En cantidad de niños, que hay 27. Ahora, ¿en qué salón hay menos cantidad de niños? Antonella, ¿estás mirando la pantalla? ¿Puedes ver, hijita? ¿Puedes ver las barricas hasta dónde creció? ¿Ya? Dime. Pero el segundo C es poquito. Por eso, excelente. Cuando tú me dices poquitos, ¿qué hay menos, hijita? Menos cantidad de niños. Muy bien. ¿Cuántos niños hay? Aquí tú puedes ver el número. 21. 21 niños. 21 niños hay en el segundo C. Aquí te pregunto, ¿en qué sección hay más niños y niñas? Segundo B. Entonces, ¿cuántos niños y niñas? Ahora la segunda pregunta. ¿Cuántos niños y niñas más hay? El segundo A, el segundo C. Mira, ¿cuántos niños y niñas hay más? Más. O sea, que ¿cuántos más hay en segundo A que en segundo C? ¿En segundo A y en segundo C? ¿Cuántos niños y niñas más hay? ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A? Se dice, ¿cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? Y a ver, contando. ¿Cuántos niños y niñas más hay en segundo A que en segundo C? Si tú cuentas acá, uno. ¿Cuántos? Dos, uno, dos, tres. Tres, tres niños, ¿no? Tres niños más hay que en segundo C. Yo lo que hago, mira, mira, Antonellita, mira. Si yo veo acá la diferencia, lo único que cuento es uno, dos y tres. Tres niños más hay acá que en segundo C. ¿No es cierto? Muy bien, Antonella. ¿Y en qué sección hay menos de 27 niños y niñas? Tú ya lo contestaste. De 27. ¿En qué sección hay menos? Segundo C, ¿no? En segundo A y en segundo C. En segundo A y en segundo C. Bien. Ahora, Antonella, una preguntita. A ver, tres centenas, cero unidades, una decena. Tres, trescientos, trescientos, ah. Una decena, una decena. Mis, ¿me lo puede repetir? Claro. Tres centenas, cero decenas, una, perdón, perdón, discúlpame, yo estoy confundiéndome ahorita, de nuevo te lo digo. Tres centenas, cero unidades, una decena. Así te lo digo al comienzo. Tres centenas, cero unidades, una decena. Trescientos, uno, mis. A ver, una decena. Tres, otra vez, ¿ya? Tres centenas, cero unidades, una decena. Tres centenas, cero decenas. Ya, está bien, está bien. Esa es, trescientos, diez. Una más, Antonella, ¿ya? Una más. Una más, para quitarnos de las dudas. Ya, a ver, dos decenas, ¿ya? Mira, te estoy comenzando por el medio. Dos decenas, cero unidades, cero unidades, y cuatro centenas. ¿Cuatrocientos veinte? Eso, perfecto, muy bien, excelente. Entonces, ahora viene, a ver, a ver, a ver, Velázquez Gómez, Emanuel, ya, Antonellita, muy bien. Emanuel, a ver, Emanuel, primero respondemos la de abajo, ahora vamos a subir. Decora, ah, bueno, pero eso lo pueden hacer ustedes en casita. Decora con una cenefa el cartel que elaboraron los niños y niñas, pero considera un patrón con figuras geométricas. ¡Ajá! Ya lo hice. Este, muy bien, Génesis, este cartelito ustedes lo van a decorar, pero con figuras geométricas. ¿Está bien? Esa es la indicación para todos los niños, para decorar su cartel que elaboraron los niños y niñas, ¿ya? ¿Y cuál es, cuál es mi cartel? Trae tu donativo y colabora con las escuelas de bajos recursos. Lugar de acopio, patio del colegio. Ah, han hecho un cartel para donar, donar algo a los niños de bajos recursos. Bien, este es un cartel que se podría trabajar para Navidad, ¿no? Que podríamos hacer algo así también nosotros, para ayudar a algunos niñitos que lo necesitan. Emanuel de mi vida. Siguiente cifra, Emanuel. A ver, ¿me estás atento, Emanuel? Mi niño vive.